¡Bienvenidos a esta segunda semana de julio! Arrancamos con Pika y hoy te traemos la nota sobre el fast fashion. Además, también estuvimos en Santa Cruz, nos fuimos hasta Sama y Pata. Toda esta y la mejor información está aquí, sí, en tu noticiero Pika. ¿Has notado que cada vez hay más tiendas de ropa en tu barrio? ¿O que cada vez más amigos de tus papás están dedicándose a vender ropa? ¿O que cada vez que sales a comprarte unas medias vuelves a casa con tres conjuntos nuevos? Pues si has notado algo de eso, no eres la única persona. Este jaleo ya tiene hasta nombre, fast fashion. Estamos viviendo en una era en la que el bombardeo de ropa no tiene piedad. Cada vez hay más ropa a la venta y está tan barata que la gente aprovecha cada fin de semana para comprarse algo nuevo. Y hasta ahí todo bien, porque parece que esta nueva tendencia le está costando menos a tu bolsillo. Pero al mundo le está costando cada vez más. Primero el agua. El algodón necesita miles de millones de litros de agua para su producción. Es tanto así que una sola prenda puede gastar la misma cantidad de agua que una persona toma en 900 días. Después, por la fabricación. Mucha de la ropa que usamos la confecciona a miles de personas en las peores situaciones de vida. La mayoría son jóvenes, mujeres y niños que trabajan en semi-esclavitud. O sea, con horarios mortales, sueldos bajísimos, espacios de trabajo espantosos y derechos casi nulos. Y luego está la contaminación. La industria de la ropa es la responsable de un 20% de la contaminación del agua. Algo que enferma y mata a miles de personas en los países más pobres. Además, produce el 5% de dióxido de carbono. O sea, ese gas que provoca el calentamiento global. Y encima, en la ropa se usa una cuarta parte de todos los químicos que se producen en el mundo. Al final, mucha de esa ropa ni siquiera dura. Casi el 60% es quemada o termina en un basurero antes de que haya pasado un año desde su producción. Lo que provoca más contaminación. Cada vez más prendas están hechas para durar poco y la moda cambia en pocos meses. No hay mucho que se pueda hacer por cambiar las cosas. Por mucho que se compre ropa de segunda mano o usada, el círculo de compra y desechos sigue y sigue acelerándose. Así que, como siempre, bajarle a la compra compulsiva y comprar menos sigue siendo la mejor opción que tenemos para frenar esta locura. ¿Alguna vez te pasó que cuando estás a punto de tener relaciones sexuales con tu pareja, tu cuerpo no se excita? Este problema afecta más a los abuelitos. Pero no te asustes si alguna vez te pasa a ti. Es normal. Si quieres evitar que te pase, hay varios alimentos que te pueden ayudar a disfrutar de ese momento especial sin ningún problema. Por ejemplo, la zanahoria, el huevo o el helado de vainilla harán que tu deseo sexual aumente y también te hará durar más tiempo. Eso sí, ni se te ocurra ir a buscar cosas como la pastillita azul. Fica Sex Y hoy en nuestro partido de noticias. Una niña se volvió viral por defender a otra con dos papás. La intolerancia y el amor se enfrentan en las canchas de la TV española. Una niña entra al campo de juego acompañada de sus dos papás. Pero la intolerancia les bloquea el paso. Pero sale Rocío, defensa del amor. Toma el balón, corre al arco, tiro, directo y gol. Ahora es una niña famosa. Y olaron al avatar de una niña en un videojuego online. Dos gamers rompieron todas las reglas de la plataforma de videojuegos Roblox y usaron sus avatares para abusar al de una niña. Y la madre ha denunciado la falta por Facebook. Roblox ha expulsado a los dos tipos. Ha eliminado el juego y ha aumentado sus medidas de seguridad. Tarjeta roja para los desubicados. Rescataron ya a varios niños atrapados en una cueva de Tailandia. Los equipos de rescate entran en las cuevas, nadan durante cuatro horas hasta llegar a los niños. Les ponen el equipo, salen de vuelta y ¡Gol! Cuatro niños ya han salido y los hinchas de todo el mundo celebran este primer punto después de dos semanas de partido. Hola Pica, yo soy Nicolás y le vamos a hablar sobre Samaipata. La primera vez que visité la ruina al fuerte fue el día de ayer. Es una experiencia muy bonita. La cultura, todo. Les va a encantar. Los invito a Samaipata que vengan. Vamos a pasear por las montañas o a lugares, a ríos, a bañarnos. Bueno, si estaría en la ciudad quizás me gustaría más ir a cosas diferentes como ir al cine. Aunque aquí tengo más lo que es la naturaleza. Una de las cosas interesantes que tiene nuestra plaza aquí en Samaipata se trata de un lugar que tiene eco y que ayuda principalmente a los desfiles del 5 de agosto para que se escuche hasta el fondo. Ahora le voy a decir una demostración. Hola, hola, hola. Si se escucha. Hola, hola. Lo bueno de vivir aquí en Samaipata es que los padres no se preocupan porque es muy seguro. En la noche o días no pasa nada. Podemos venir a la plaza, quedarnos. Es muy seguro Samaipata. Chao Pica, los esperamos en Samaipata. Se acabaron estos ocho minutos de la mejor información, pero sabes que la puedes repetir en las redes sociales. Siempre nos puedes encontrar como Pica Bolivia. Nos vemos mañana. Chao. No fue la única. S Daisy, el centro de la congregación. Saludos a todos. Chau. 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 ¡Gracias!